Roban 27 mil dólares a un ciudadano que se disponía a depositar el dinero para el pago de trabajadores de una empresa en Guayaquil. El afectado esperaba en los exteriores de un centro comercial cuando ocurrió el robo. Qué pena, vamos. Todo ocurrió en los exteriores de un centro comercial en el norte de Guayaquil. Una persona mientras esperaba en la fila para poder ingresar a una de las agencias bancarias del lugar fue sorprendida por un desconocido. Se le sustrajo un sobre manila que llevaba. El sospechoso emprendió la huida y un segundo individuo lo esperaba en una moto. Salieron de la escena. El sobre contenía la cantidad de 27 mil dólares. La policía ya hace las investigaciones necesarias para poder dar con los sujetos. Con la intención de depositar para pagar sus trabajadores. En esas circunstancias se acerca a un ciudadano de contextura gruesa, alto, vistiendo una camiseta blanca con pasamontañas color negro. Él manifiesta con acento venezolano que supuestamente se acerca y le arrancha el sobre de manila y sale corriendo, se sube una motocicleta y se va del sector. Según lo que expresan los agentes del orden, para este tipo de transacciones bancarias es necesario que soliciten el servicio de traslado de valores. Aquí no se pidió el resguardo ante la fuerte cantidad de dinero. No pueden trasladar esas fuertes cantidades de dinero porque mismas personas allegadas a su trabajo, inclusive hasta familiares pueden estar incluidas en este tipo de información. Y que están trabajando para poder dar con los sospechosos, aunque la policía tiene sus hipótesis. Ya la han estado siguiendo y ya han sabido el modo de qué día iban a depositar la cantidad de dinero. Pues se presume que puede ser un mismo empleado que tenía esta información para que la hayan estado siguiendo y realicen este hecho del tipo. Informó Julio César Sábarra. Nos quedamos mudos. Dentro del banco uno se siente desprotegido, se siente insegura. Dentro del banco, de la puerta para adentro. Peor no me diga en el pasillo o afuera, así estuve un policía. Así usted vea un UPC. Sin el UPC te roba, al frente del UPC te roba. Así usted vea, se vea rodeado de personas. No cometa nunca el error de confiarse. Dice, dijo siempre la frase que le aplicamos y yo creo que es la más indicada. Dios dijo, cuídate que yo te cuidaré. Señor, y en un sobremanila, aunque sea llévenla a la abuelita y la abuelita se pone en algún bolso. Y yo creo que más le va a pelear a la abuelita que el señor. Claro. Son 27 mil dólares. La abuelita es aquí. La abuelita se mete por aquí. 10, 5, a ver, aquí 5, acá 5. Acá en la barriga como ahí se camufla, como parece... 10 se pone ahí. Parece, ¿cómo se llama? Es lo que cargan este... Canguro. Canguro, ras, se mete 10. Y los otros, ñajos. Abajo, 27. Ñajos, abajo. Y aquí a la abuelita para que le saquen el de abajo. Difícil será. La abuelita se mueve bien dura. Y para que le hagan el tacto por acá, jodido. Es difícil. Es difícil. Oiga, si por 7 dólares aquí la gente se entra a golpe, aquí por acá comprar los panes. Imagínate por 27 mil. 27 mil. Entonces, yo sí creo que quizás pecó de inocente para decirlo de otra manera, ¿no? De confianza. Porque regularmente uno cuando tiene esa suma importante, una suma fuerte... Llame a la policía. A la policía de entrada. Llame a la policía de entrada. Y si es que dices, no, ándate con 10, con 15, con 20 manes, pues no, o con 8 manes, hay que te ayude, pero ni así. Es complicado. Lo mejor es hacer unas transferencias, pero dicen que tenían que pagar a los empleados y todo el asunto. Pero la gente se pregunta, ¿y por qué el Estado fuera? ¿Y por qué no lo dejaron entrar? Porque tienen que cumplir las normas de seguridad y bioseguridad. Esa es otra situación. Esa es otra. No pueden estar muchas personas en el banco y tienen que cumplir, aparte, el distanciamiento social, ¿no? Entre una persona y otra que está haciendo la fila del banco. Pero digo yo, cuando si tú vas y dices, quiero, ayúdeme, por favor, tengo 27 mil dólares. Tú no vas a decir, porque enseguida en el banco, tiene 27 mil dólares, el señor tiene 27 mil dólares. Y hay que hacerlo pasar rápido. Entonces ya tú, y tú, y yo, y tú, y ahora, ¿qué pasó? ¿Por dónde me meto? Y en revierta los que están aquí. ¿Por dónde me meto? Entonces, por eso es complicado también, a veces dice uno, mejor callar. Ahora, se le acercó a este señor, según lo que tenemos acá, el señor bandido, delincuente, pero si no se ponen bravos, pero no, no, no le apuntó, nada. No, no le apuntó, si no me apuntó. Solo le cogió, y le cogió y le arranchó los 27 mil dólares que tenía en un sobre manila. Y en un sobre manila, en un papel, que le echan agua, se parte de papel. Yo 27, Lucas, lo tengo ahí, pues. ¿Cómo? Yo me las pongo postizas aquí, me las pongo ahí. Ahí. Y ahí disimulo. Y que no, no lleva nada porque ese es parte de su cuerpo. Tú disimulas, ¿no? Claro, ahí disimulo. Uno lo tienes en el brazo, otro lo tienes en el... Claro. En el otro brazo. Yo ahí disimulo. Uno lo toma en el brazo y el otro... Y otro lo tienes en el otro brazo. En el otro brazo. Entonces, ese es el asunto. Entonces, yo creo que la policía se debe investigar mucho y profundamente. ¿Y cómo sabían que el señor tenía la 27 en la UCA? ¿Cómo sabían qué? ¿Eh? No estaba dentro el señor. Estaba afuera. Pero, un ladrón, por muy higit el perejil que sea, ya te llama la atención el sobre manila. ¿Para qué lo utiliza más la gente? Para poner documentos, para poner dinero. No vas a guardar el lápiz de labio, no vas a guardar la billetera, ahí no. El currículum. El currículum. El sobre manila es para llevar valores. No vas a guardar la billetera, ahí no vas a guardar la billetera, ahí no vas a guardar la billetera. No vas a guardar la billetera, ahí no vas a guardar la billetera, ahí no vas a guardar la billetera, ahí no vas a guardar la billetera. Gracias.